Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Fermat, reapareció en la escena política tras una larga ausencia. Se le vio salir de un evento en el Ayuntamiento de la Capital del Estado, donde dijo sentirse tranquilo a pesar de los procesos judiciales que existen en su contra por los delitos de peculado y ejercicio indebido de la función pública por la venta ilegal de terrenos y en la compra simulada de un tomógrafo durante su administración. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.